Con la presencia del embajador de Perú en España, Oscar Maurto de Romaña, se inauguró hoy en la Feria Fruit Attraction de Madrid el stand peruano en el que participan diversos gremios y empresas del sector hortofrutícola peruano. La Feria Fruit Attraction es la segunda más grande de Europa y en ella participan en este año 1.800 empresas expositoras en 58.000 metros cuadrados de oferta hortofrutícola y más de 90.000 participantes profesionales de 130 países. Durante la inauguración, el embajador peruano destacó el crecimiento del sector agroexportador nacional que ha permitido colocar al país en los primeros lugares en exportación de arándanos, uvas, palta, café, entre otros productos. Auguró que el megapuerto de Chancay, que aspira a convertirse en un hub de comercio internacional, colocará al Perú a la altura de las naciones de mayor infraestructura portuaria del Pacífico Sudamericano. Esto, dijo, contribuirá a las mejoras sustantivas de los niveles de intercambio comercial de nuestro país y generará oportunidades para el traslado de carga proveniente de nuestra Sierra Central y de Oriente, lo cual permitirá elevar su competitividad en los mercados internacionales.